Bienvenido a Novo Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Unera sangre Necesito refuerzos Ha sido asesinado Recibada Peleado ha sido asesinado Recibada No me has sido asesinado Peleado ha sido asesinado ¡Cacha enemiga! Nuestra torre ha sido destruida ¡Suscríbete! ¡El enemigo ha asesinado a la Tortuga! ¡Enemigo invencible! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nos vemos un río de su vida! ¡Enemigo imparable! ¡El enemigo está asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Siente el surgimiento de los océanos! Descansando en el fondo del mar Están los fríos cuerpos de los codiciosos ¡Muera su vida! ¡Muera su vida! ¡Esta es la manera! ¡El enemigo ha asesinado a la Tortuga! ¡Elimigo legendario! ¡Nuestra torre ha sido destruida! 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 ¡Retirada! ¡Bienvenido, secretario! ¡Retirado, asesinado, asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado!